Bueno, hoy es mi último día. No, 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 no. Tampoco así. Este, y la cosa es que coincidió perfectamente porque yo comencé una unidad, ¿verdad? La terminamos y fue bien concentrado y entonces en el interín pues empezamos otra unidad y esa la terminamos hoy. Así que quedó perfecto. Pues yo le diría que era que terminara el libro, no era problema. Este, estas dos unidades. Obviamente yo las achiqué muchísimo porque les explicaba la vez pasada que cuando este curso se enseña, ¿verdad? A nivel de bachillerato, pues son 14 sesiones. En esas 14 sesiones hay que incluir, imagínense ustedes, como 60, 56 capítulos. Así que uno tiene que ser malabares para sacar lo más importante y entonces, y ya, yo me quedé con eso y a veces me cojo yo misma, tú sabes, con prisa tratando, tratando, y se me olvida que es que aquí, pues, esto sigue, no es un curso, sino que sigue hasta que se termine y punto. Bueno, pero de todas maneras, este, se logró que por lo menos no se durmieran y entonces, eso para mí es un logro. Así que nosotros, en esta unidad, lo que tratamos de cubrir en esta última unidad fue la reforma de la reforma, ¿verdad? Los movimientos que renovaron ese grandioso acontecimiento en la historia de la Iglesia, que fue la reforma. Y vimos los diferentes movimientos que salen en diferentes puntos de Europa y dentro de las diferentes ramificaciones, ¿verdad?, de lo que fue la reforma, porque la reforma no fue una cosa así como si fuera recto, sin curvas, no. Esto fue de un principio, ¿verdad?, que surgieron ideas distintas y como era todo por la Escritura y como todos no entendemos la Escritura de la misma forma, pues eso fue inevitable. Y entonces ya no había, dentro del protestantismo, esta característica del catolicismo que era todo meticulosamente definido por la alta jerarquía. Y lo que dijera la alta jerarquía era lo que se hacía y punto. Eso no existe en el protestantismo. Sí que en el protestantismo lo que se desarrolla son los credos. Cada movimiento desarrolla su credo y al día de hoy, algunos yo creo que están prácticamente intactos. Ahora, de eso, ¿verdad?, no es una camisa de fuerza, porque yo tengo una tía que en el pueblo de San Sebastián, cuando se pintó el pelo, pues no pudo seguir asistiendo a la iglesia pentecostal. Entonces, me estoy hablando de muchos años atrás, y entonces cuando, o sea, ¿qué alternativa tenía ella en el pueblo de San Sebastián? Solamente otra iglesia, porque ahora hay Sanchoreta, pero en aquel momento era, o era pentecostal o era prebisteriana. Y entonces, pues, ella fue la iglesia prebisteriana. Y de hecho, fue anciana, que es la máxima posición que puede tener, porque miren, las iglesias pentecostales han nutrido, son crema innata dentro de las iglesias denominacionales. Y entonces, pues lo primero que ella oró y dijo, señor, que a mí no me pregunten nada de la predestinación. Bueno, porque ella no cree en la predestinación, según los estatutos que tiene la iglesia prebisteriana. Y claro, ellos le hacen preguntas, es bien formal, o sea, no es como aquí, que aquí se da un cursito y, bueno, no, allá lo someten a una examinación, y entonces, pues, dependiendo cómo conteste, pues, deciden si lo aceptan o no. Y ella dijo, pues, que a mí no me pregunten, porque yo no puedo conjugar con la predestinación. Y, sin embargo, llegó anciana, anciana de la iglesia. Así que, tampoco son camisas de fuerza. O sea, y yo conozco gente de la alta jerarquía de la iglesia prebisteriana que no creen en la predestinación como está en sus estatutos. Y nosotros no podemos dejar de creer en la predestinación. Lo único que la interpretamos es de forma bien distinta. Y ya eso, ya eso, una discusión sobre la predestinación sería una nueva serie. Bueno, que de hecho... ¿Y qué es la predestinación? Yo creo que el pastor puede que ustedes saben mejor que ellos. Este, bueno, el teólogo Agustín de Hipona que él escribió para el siglo V de la era cristiana. Agustín de Hipona fue de estas personalidades como lo fue también Lutero diez siglos después donde tenían unas luchas terribles. Y y esas luchas estaban enmarcadas dentro de una terrible culpabilidad. ¿Verdad? Porque querían hacer lo bueno y no lo hacían. O aún en el caso de Lutero aún cuando hacía lo bueno pues siempre había algo más que hacer. Y no bien acababa de salir del confesatorio ¿cómo se dice? Confesionario. Confesionario. Se ve que yo no soy católica. Confesionario. Volvía corriendo nuevamente porque siempre encontraba ah no porque si esto también me causa una penalidad o lo que sea. ¿Verdad? Así que son personas que han tenido unas luchas terribles y no es casualidad a mi entender que sean esas personas precisamente las que desarrollen una teología para consuelo de sus propias almas. y entonces pues Agustín de Pona escribió y se considera esto es uno de los más grandes pensadores de todo el tiempo no solamente dentro de la historia de la iglesia sino dentro de la historia de Occidente. Y Agustín de Pona decía pues o él desarrolló ¿verdad? esta interpretación de la predestinación de que el ser humano no tenía libre albedrío. dice el único ser humano que tuvo libre albedrío fue Adán y Eva dice él ¿verdad? O sea una vez se rompió ese estado de inocencia este se rompió ese estado de plena vida plenitud en Dios pues ahí el pecado ¿verdad? se apoderó del ser humano de la raza humana y no hay forma que el ser humano pueda elegir no hacer el bien o no hacer el mal ¿verdad? este y entonces él dijo de la única forma que el ser humano puede obtener salvación y librarse del pecado es a través de la gracia divina y hasta ahí estamos de acuerdo nosotros creemos en la gracia el problema el problema con el catolicismo ¿verdad? y eso lo vamos a ver quizás hoy este es que se desarrolló de tal forma que había que ser algo ¿verdad? dar una ayudita a Dios y al Espíritu Santo para poder ser salvo y eso pues obviamente se nota en toda la biología católica donde se habla de la penitencia de la indulgencia o sea hay todo un montaje encima de esos preceptos o de esas presuposiciones de que de que hay que ayudar y de hecho nosotros siendo un país de de tradición católica pues eso miren aunque nosotros vengamos al evangelio y creamos de forma distinta porque nos enseñan ¿verdad? una doctrina distinta en estas prácticas tienden a mostrar la influencia de cómo nos criamos eso es inevitable eso es inevitable entonces pues hay muchas personas que creen pues que tienen que hacer obras para poder ser salvos y que dentro del catolicismo que dentro del pentecostalismo por ejemplo muestra esa influencia pues las obras de nosotros tienden a ser lo que los pentecostales han bautizado como BOA ustedes han ayudado eso para que no se se olvide Biblia oración ayuno o sea si oramos ciertas horas al día si ayunamos tantas veces a la semana y si estamos en la lectura bíblica pues esto ¿verdad? nos hace ayuda a la santidad y digo todos nosotros sabemos que eso son cosas buenas ¿verdad? no es que aquí estemos diciendo de repente no porque este eso hay que descartarlo todo lo contrario eso es parte de la vida espiritual y lo hacemos o lo deberíamos hacer porque amamos al Señor y queremos estrechar nuestras relaciones con Él pero hacerlo pensando en que nuestra salvación dependa de eso eso es un grandísimo disparate ¿y a qué se debe eso? pues a esa cosa que nosotros tenemos de que hay que hacer obras ¿verdad? de que hay que compensar quizás por las cosas malas que hacemos pero vamos a compensar de esta forma y entonces tenemos esas esas influencias tradicionales pero volviendo entonces a la doctrina de la predestinación pues este y yo lo que voy a hacer es introducir parte de lo que venía hoy que era en ese sentido este y empató ahí en Lutero en la reforma revivió lo que había hecho Agustín de Ipona diez siglos antes y Agustín de Ipona es el que la iglesia dice San Agustín ¿verdad? que como nosotros todos somos santos pues para qué decirle santo a uno en particular colega Pablo dice que somos santos pues punto somos santos en potencia y porque somos lavados por la sangre de Cristo y porque intentamos de corazón serlo fallamos muchísimo pero como dice nuestro pastor lo importante es que seguimos el blanco y las intenciones aquí cuentan porque también dice Pablo que el amor cubre multitud de pecados es decir que como cuando un niño ¿verdad? sabe porque sabe quién lo ama con sinceridad y entonces alguien le puede hacer algo pero alguien que él sepa que lo ama y lo pasa de acto pero si él presiente que no hay genuino amor ellos saben pues así mismo cuentan las intenciones cuentan ese corazón ¿verdad? cómo cuán fértil está ese corazón para la palabra de Dios este entonces Lutero revivió mucho de lo que San Agustín propuso ¿verdad? diez siglos antes eso de que solamente era por gracia ¿por qué? porque acuérdense que en ese momento el problema de él que tiene frente y que obtuvo la atención de todo el mundo cuando él habló de esto eran las indulgencias porque eso era un negociazo que tenía la iglesia tremendo negocio que tenía para en ese momento y más en ese momento para terminar la basílica ¿verdad? la misma basílica que hoy está allí aquí en pie y entonces pues se pasaban por toda Europa en misarios ¿verdad? vendiendo y indulgencias y ustedes vieron la película Lutero y ahí se nota muy claramente los mecanismos que usaban para engañar a la gente para que la gente ofrendar y entonces pues cuando aparece Lutero y dice no esto no es así esto es por gracia no hay nada que el ser humano pueda hacer para ganarse la gracia divina esto es gratuito es gratuito o sea es un corazón arrepentido y punto no hay nada más que el ser humano pueda hacer para ganarse la salvación de Dios y de hecho entonces ¿cómo empata eso con lo que teníamos hoy? y para terminar esta pregunta hermana los evangélicos por lo menos algunos de ellos pensamos ¿verdad? que esa predestinación es en Cristo no antes de Cristo ¿y qué quiere decir eso? que Dios diseñó la salvación de tal forma que el dijo todo el que acepte a Jesús como salvador personal está predestinado a ser salvo bueno tan sencillo como eso hay algunos pasajes bíblicos que son bien oscuros y son oscuros para ambas interpretaciones si hay predestinación o si no hay predestinación para salvación estamos hablando ahora para salvación este y así se quedará o sea en 20 siglos de historia de la iglesia grandes teólogos han pensado de esta forma y grandes teólogos han pensado de esta forma aquí nosotros uno de los casos que repasamos fue Arminio suscríbete